Historias de la mujer de Valseco. Eso. ¿Y qué decía cuando venía de Cornón? Decía, vengo de Cornón, pero mira, yo vengo aquí concha, porque va a haber conocido un malo, pero bueno, porque conoce él. Pero mi madre, tú ven cuando quieras. Y nosotras también nos juntamos muy bien con ella. Cuando la mató un coche, pon cerrado. Y nos avisaron. Pero yo no acuerdo ya quién nos avisó, ni eso, no me acuerdo ni nada. Pero nos avisaron que sabíamos. Aquí en el seco, no me acuerdo ni cómo se le daba. Entonces, la gente le daba tocino y después ella lo vendía. Sí, pero ella, todo Dios le daba alguna buena limón, si la tenía. Ay, ¿de qué no la tenía? Nosotros mismos, no se la pedimos dar una limón. Dábamos lo de comer con nosotros, pero no lo que nosotros comiéramos. Pero mi madre no tenía tocino para darse. Y a lo mejor se lo compraba. Ya, pero si le dabas alojamiento, pues ya era bastante. Alojamiento y siempre le dábamos de comer con nosotros lo que comiéramos. ¿Y no iba a la sierra a coger plantas medicinales? No. ¿No cogía unas hierbas carqueisas o no sé qué? No, esa mujer no. Yo es que tenía idea de eso, de que recogía también hierbas o algo. No, no, eso no. No, yo no me acuerdo quién iba a hierbas. Ahí fuimos una vez, mi tía Consuelo, tú la conociste. Sí. Bueno, el día de la Maja, vino a Majar, que majábamos a palo. Y vino Majar, y el día de la Maja, desde que acabemos de Majar, fuimos, yo, un día tan feliz como aquel, nunca lo paré. ¿Para dónde? Fuimos a Arán, a palar el cueto, para el Valle de Sandri, fuimos al cueto de Mantanera, fuimos al de Sosas. Ella tenía unas ganas de subir al cueto, ella había criados aquí, en la casa esta, que es donde lo dice. Y bueno, y subimos, subimos, y fuimos por Arán, trajimos una de Arán. Y me acuerdo de que ella, cuando le parecía, tiraba un pedo. Y Césia otro. Aquí iba Césia también. Íbamos Césia, y ella y yo. Eso es que estabais bien alimentadas. Y Césia, Césia iba todo el camino tirando pedo. Y decía, tú, por blanco. Lo otro, dije, yo tú, muy animadera. Yo risa como aquella vez en mi vida. Entonces fue un día feliz ese. Pasemos un día más feliz, que no sé qué. Venimos para casa y decía, mi madre, vendréis buenas, tontas. Majamos a palo. Acabemos un día y al otro día subimos. Bueno, da que yo creo que nos íbamos a cansar nosotros. Ya. No nos cansamos, nada. Como salía a baile íbamos a ir. Ya, nada. No, no. Nos divertimos. Pero de las untadas que mi tía decía. Porque era muy graciosa. Y después Césia, que también las untaba buenas. Una risa. Una risa que un día que quedaba. Pero eso que tenía que ver con las carquesas. ¿Cogisteis carquesas también o algo? No, carquesas no. Arández. ¿Y las carquesas no las utilizaban para algo aquí? Sí, pero no me acuerdo para qué era. Sí se utilizaban. Yo me parece que era cuando se... Pero no lo sé. Que yo aquí las teníamos siempre. Cuando las vacas se les ponía el huevo de mano. Pero lo chapuzaban con eso. Con agua de eso. Cociamos las carquesas y las chapuzábamos con agua de eso. Y...